de la fuente, una disculpa por las fallas técnicas, este, pero el día de hoy los hemos reunido para platicar de esta decisión que el presidente de la república tomó el viernes pasado en Temacapulín con respecto a la no construcción o no al seguimiento de la presa El Zapotillo. Esta presa que tiene como finalidad dotar agua a la población de León, donde vive 1.7 millones de mexicanas y de mexicanos y 14 localidades de los altos de Jalisco. Cabe recordar que esta presa tiene sus orígenes desde la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, siendo el presidente Zedillo el que da el decreto para que el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales del río Verde y que puedan ser aprovechadas para los habitantes de esta zona que ya comenté. Este, esta construcción lleva poco más de 4 mil millones de pesos desde sus inicios en estudios técnicos en construcción. Esta cortina al día de hoy se encuentra a 79 metros. El proyecto final dice que tiene que estar terminada a 105 metros. La disputa era que al momento de ampliar esta cortina, los 105 metros, se estarían inundando tres localidades de la región, Temacapulín, Purgatorio y Permalejo. Estas tres localidades en las cuales habitan alrededor de 300 personas. Un servidor junto con quien era la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, la titular, en un proyecto que incluso ya se tenía era no llegar a los 105, dejar como en 87 metros y cuidar que nos inundaran nuestras comunidades, estas tres comunidades. Nos preocupan mucho estas decisiones del presidente unilaterales, como lo hemos dicho el presidente propiamente, él quiere ver la casa, su casa arder para ver la desgracia también del vecino. Así lo pudimos ver con el aeropuerto de la Ciudad de México, aún con toda la inversión. Hay que recordar que esta presa ya tiene un acueducto aproximadamente 140 kilómetros, 140 kilómetros que estaría llevando el agua a esta zona de los altos de Jalisco y de León, donde se ha invertido recurso tanto estatal, municipal, como federal. Y hay que recordar, este recurso es de todas y todos los mexicanos. Nos preocupa mucho porque la Ciudad de León tiene un problema grave en su batería de pozos. Alrededor de 130 pozos que tiene para abastecer el agua a los habitantes de León, la gran mayoría de ellos ya está a más de 350 metros de profundidad de extraer el agua, y el tema es que el abatimiento de estos pozos oscila entre 1.5 y 2 metros por año, quiere decir que cada año va reduciendo el poder extraer el agua del subsuelo, que ha sido también muy muy cara. Los habitantes de León tienen derecho a 180 litros por día cada habitante, mientras en la Ciudad de México se tiene alrededor de 360 litros por día por habitante. Hay dos ejemplos claros de este tipo de proyectos que hoy lo tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, el famoso sistema Kutzamala, que es el que dota de agua a la Ciudad de México y que es también por el aprovechamiento de aguas superficiales y tiene un costo alrededor de 11 mil millones de pesos el poderlo llevar. O, por ejemplo, nosotros en Guanajuato tenemos la presa El Rialito, que se encuentra en San Luis de la Paz, al noreste de nuestro estado, y que le dota agua a San Luis Potosí. Nosotros estamos cumpliendo este acuerdo. O, por ejemplo, el dotarle nosotros desde Guanajuato con la presa Solís y todos los escurrimientos que desembocan al río Lerma y al río Turbio, y que van al agua de Chapala, y que es el agua de Chapala el que le da agua a Guadalajara y a la zona metropolitana de Guadalajara. No vemos esta situación, lo vemos como una revancha, precisamente, del presidente. Cuando él estuvo en campaña durante los 12 años y en esta última campaña, a los habitantes de León por ganar un voto fácil, decía que él siendo presidente les iba a ayudar, fue también a Jalisco a decir lo mismo, y hoy el presidente lo que tiene son pretextos. Hoy la situación hídrica en León es complicada. A este ritmo, si no se tiene esta alternativa, se estaría viendo un probable abatimiento de nuestros pozos en 10 o 15 años, según los estudios preliminares. Cabe recordar que en esta zona ya no se pueden perforar pozos, en esta zona ya no se pueden perforar pozos, porque hay un decreto de veda desde 1948, donde se prohíbe la perforación de nuevos pozos por el estrés hídrico que existe en la zona. Vemos como otras ciudades, otros países, podemos ver incluso en México como el acueducto de Morelia era para llevar agua superficial, el acueducto de Querétaro era para llevar agua superficial. Hubo una época en México que fue muy fácil extraer agua subterránea porque teníamos los pozos a 60, 70 metros y hoy estamos extrayendo agua a 350, 400 en México. De hecho, la Ciudad de México tiene planes pilotos ya en funcionamiento hoy para poder extraer agua a casi 3.000 metros, lo cual ya es una locura. Vemos como si es en Europa el agua que se aprovecha para el consumo humano mayormente es agua superficial y no subterránea. Por eso es que hoy desde el Senado de la República haremos todo lo posible para que esta decisión política, a todas luces del presidente, un voto fácil pueda recomponerse y llegar a todas las instancias legales por hacerlo. El presidente dice que ha consultado a las personas para no poder inundar y me preocupa mucho estas palabras del presidente porque las aplica solamente a su conveniencia. No fue así para construir el Tren Maya, donde hay poblaciones que van a ser afectadas e hizo caso omiso a estas peticiones o así la refinería Dos Bocas o el propio aeropuerto Felipe Ángeles. Es alguien que el presidente tiene todas, tuvo todas las soluciones cuando fue presidente y hoy tiene todos los pretextos cuando es hoy el presidente de la República. Es cuanto, compañeras y compañeros. Sergio, estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, senador. Tenemos, le voy a dar prioridad a las preguntas sobre el tema. De parte de la fuente del Senado tenemos solamente una hasta el momento sobre el tema y dejaría ver si alguno de los compañeros de Guanajuato quiere participar sobre el mismo. Nos pregunta Mayolo López si el gobernador de Guanajuato debe revelarse y dar un nuevo grito, entre comillas. Hola Mayolo, ¿cómo estás? No es el gobernador quien se debe de revelar. Hay acuerdos que se han cumplido en el estado. Somos los guanajuatenses quienes tenemos que revelarnos a estas decisiones políticas a todas luces del propio presidente, del propio presidente, porque en campaña el presidente le dijo a los guanajuatoes que lo tendría. El presidente vemos su actuar con este síndrome de estocolmo, el presidente quiere que la gente dependa de él y él todas estas decisiones las ve políticamente. En Guanajuato, para su desgracia y para fortuna de los guanajuatenses, el partido que representa y que liderea al presidente López no ha tenido el avance que él quisiera y por eso es que toma estas venganzas y revanchas políticas. Muchas gracias, senador. ¿Alguien de los medios de Guanajuato quisiera participar sobre el tema? ¿Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta? De no ser así, pasaríamos a las preguntas generales. Y en un momento, en su caso, volveríamos. Gerardo Segura le pregunta, senador, dice, ¿qué opina del desaseo en comisiones para sacar la ley de revocación de mandato? Ahora a los de Morena los llaman legisladores tapete. ¿No es indignante eso para un legislador trabajar para cumplir caprichos del presidente? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Me parece lamentable lo que sucedió el día de ayer en comisiones. El propio senador Monreal había dicho que no habría extraordinario porque no existían las condiciones. Bastó que el propio presidente de la república le tronara los dedos a los legisladores de Morena y sacaran fast track en comisiones este dictamen para poder lamentar la consulta. Nos parece totalmente lamentable. Los legisladores de Morena no han entendido que son otro poder, que son otro poder, que es el poder legislativo y que no dependen de los caprichos que hoy tiene el presidente. Estos adjetivos que ya los ciudadanos les ponen a los legisladores de Morena nos parecen lamentables. Efectivamente son nuestros pares, pero el actuar que ellos han llevado el día de hoy es lo que han hecho que se ganen a pulso este adjetivo que muchos ciudadanos ya dicen de los legisladores y las legisladoras de Morena. Igual Gerardo Segura pregunta, ¿debe ser corregida la estrategia criminal que se sigue manejando contra la pandemia? Mientras los hospitales se saturan, se impulsan eventos masivos con todos los riesgos de contagio y de muertes. ¿No es criminal esto y que no se haga nada para corregir la situación? Su micrófono, senador. Desde el Senado de la República, gracias Gerardo, se ha citado a comparecer al secretario, al subsecretario López-Gatell, al COSER y ustedes han dado cuenta cómo los propios senadores y senadores y senadoras de Morena y de su grupo han evitado a toda costa que puedan ser llamados a comparecer. Ellos mismos se pusieron la soga al cuello cuando el propio López-Gatell decía si llegábamos a este escenario catastrófico, el escenario catastrófico que ya lo hemos rebasado por mucho. Hoy el presidente dice que va a llamar a que regresen las niñas y los niños a clase, que es necesario. Pero ahí es donde están las incongruencias del presidente. Para unas cosas sí le quiere hacer caso al pueblo bueno y sabio y para otras cosas no. A todas luces el presidente está gobernando solamente con la tablita electoral que es lo que más le importa y que la estrategia criminal que ha tenido el gobierno federal en el manejo de la pandemia fue enunciado y fue puesto en evidencia no solamente desde adentro del país sino por los propios organismos internacionales pusieron en evidencia este terrible manejo de la pandemia y más lo endeble que está nuestro sistema de salud. Gracias, senador. Félix Muñiz, sobre el tema tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días, senador. Buenos días a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, preguntarte sobre el tema primero. Según el presidente, el suporte no es la venganza, pero al no construir o al tener una obstrucción para que se construya esta presa, sí estaría dentro de la venganza, ¿de qué se estaría vengando? Y si no llegase a construirse, aunque tú tienes posibilidades de promoverlo en el Senado y se construya, ¿habrá desabasto de agua en aquella entidad y en qué tiempo? Y luego te pregunto de otro tema. Adelante, senador, si quiere primero esto y después vamos con el otro tema. Muchas gracias, Félix. Efectivamente, el presidente habla de que su fuerte no es la venganza, es de lo que presume, pero también reza el dicho particular, es de lo que carece. Todas sus acciones tienen la que, para él es el tema de la venganza, así lo muestra y así lo expresa y así lo manifiesta, aunque en su boca lo diga que no, sus acciones dicen todo lo contrario. Déjame darte un dato, tardaron poco más de 25 años en que pudiéramos tener esta alternativa, y el presidente junto con el titular de la Conagua, Germán Martínez, no el senador, sino el titular de la Conagua, dicen buscaremos otras alternativas para el abasto de agua en León y en los 14 municipios de los altos de Jalisco. Me parece totalmente lamentable todavía que se atrevan a decir que un tema totalmente técnico, no político, donde han incidido la propia UNAM, el Instituto Ingeniería de la UNAM, serán expertos y especialistas en el tema hídrico, hoy el presidente y su titular se atrevan a decir que van a buscar una nueva alternativa, pasarán 15 años como pasaron en la universidad, no sé a qué se estén refiriendo. Y el desabasto, efectivamente, hoy, según los estudios técnicos, se tendría agua con la batería de pozos y lo que se tiene, y el crecimiento poblacional que se tiene en esta zona, aproximadamente 15 años más, con la batería de pozos y con el consumo diario que se tiene. Por eso es que es tan importante esta presa, sobre todo porque es aguas superficiales, no es extracción, es aprovechar toda esta agua que está escurriendo y que no va a ir a aguas abajo y llegar hacia el mar, sino que pueda aprovecharse. Ahora, ahí, senador, nada más una presión en este tema, ¿y el costo del agua cómo anda con ustedes por allá? ¿Es alto, bajo o es aceptable? Déjame darte un dato, la ciudad de León tiene los costos más altos por metro cúbico de agua, incluso es la tercera ciudad que tiene el costo de agua más alto en cualquier parte del país. Te doy el dato, 180 litros por habitante por día, es el permiso que se tiene en León para poder tener agua para consumo, para las necesidades de cada ser humano. La Ciudad de México tiene una concesión de 360 litros por habitante por día. Ahí está la diferencia de costos. Te doy el dato de que tan solo en el Kutzamala, para dar agua a toda la zona metropolitana, se invierten al año, se invierten más o menos 12 mil millones de pesos de los 20 mil millones que tiene la Conagua presupuestado. Solamente quedan 8 mil millones para repartir en el resto de las 31 entidades federativas. Por eso es que este proyecto que lleva a un costo ya al día de hoy, una inversión de casi 4 mil millones de pesos, el tirar a la basura como al presidente le gusta, tirar a la basura estas inversiones de las mexicanas y de los mexicanos, porque ha salido de los impuestos, esto nos parece todavía muchísimo más criminante. Y ya si me permites, y también los compañeros ya cambiando de tema, pues el presidente ha pedido que destituyan a todos los magistrados y a todos los consejeros del INE. Esto en mis tiempos y quizás en los tuyos, se llamaba un choque de trenes. Es decir, ahora sí, el poder judicial y la autoridad electoral va a estar peleándose con el presidente. No sé si eso sea bueno para la democracia y si sea posible que los destituya. Yo nada más te quiero comentar, Félix, cuando el presidente durante muchos años lo escuchamos decir al diablo las instituciones, cuando no le eran convenientes para él o para su proyecto personal o político. El problema fue que en el año y medio de campaña el presidente a los mexicanos le dio otra cara tratándoles de decir que ya era distinto y que había cambiado. Es un tema lamentable, desde ahí viene su resentimiento, el propio presidente en estos dichos que él le gusta decir, pero negar físicamente y en acciones que él no es nadie de rencor ni de venganzas. Veamos el traje a la medida que trató de hacerle al ministro Saldívar y al momento de haberse dado cuenta que ni los ministros que él impulsó, los tres ministros que él impulsó, las dos ministras y el ministro Carrancá, le dieron la espalda en este tema, pues el presidente está buscando estos chivos. Y es un tema donde el presidente lo que quiere es hacerse sentir como el único e indispensable, el que tiene la verdad absoluta. Nos preocupa porque él dice que este instituto y este tribunal ha sido parcial. Hay que recordar que este instituto y este tribunal fue quien ratificó el triunfo de quien es hoy el presidente de la República. Gracias, senador. Senador, tenemos, vamos a darle espacio a Zayda Ruiz. Zayda nos pregunta, ¿cree que hubo traición del gobernador de Jalisco al no respetar el acuerdo que había con el gobernador de Guanajuato sobre el zapotillo? No, no traición. Hay un incumplimiento de palabras solamente. Hay un incumplimiento no solamente de palabras, sino de incumplimiento de la ley. Es muy claro. Hay un acuerdo, hay una concesión que se tiene que cumplir. La haya firmado o no, Alfaro, pues es una concesión que se tiene que hacer. Es como si nosotros, yo lo decía, cerramos las puertas de Solís, del Herma y del Turbio y no dejamos que le llegue agua a Chapala, pues a ver qué cara pone no solamente el gobernador, sino todas las casas millonarias que existen alrededor de Chapala, que se dedican más que nada a un turismo, que efectivamente de ahí se le dota agua a Chapala, pero que lo que les duele más es todas las inversiones inmobiliarias que tienen ahí. De ese tamaño es el incumplimiento de palabra que tiene el gobernador Alfaro y que incluso hace algunos días vino a Guanajuato todavía a decir que sí. Lo entendemos también al gobernador Alfaro. Él vela por los 300 habitantes que viven en estos tres comunidades. Nosotros velamos por el bien común, por las 14 localidades de los altos de Jalisco y por los 1.7 millones de leoneses que viven y que necesitan este vital líquido. Gracias, senador. Así aparece en su identificación, dice el JJ Opinión Bajío. Pregunta, Guanajuato está viviendo una ola de violencia muy fuerte con masacres y ejecuciones a plena luz del día y la Guardia Nacional no más no se ve. ¿La Federación quiere que Guanajuato arda? Hola, JJ, qué gusto saludarte. Déjame darles a todos un dato. Hoy hay casi 100.000 efectivos ya militares en el tema de la Guardia Nacional conformados entre la Guardia y el Ejército. Y los índices de violencia no van a la baja, incluso van a la alza. Y podemos dar en cuenta que el presidente, claro que a él le gusta la revancha y la venganza política. Es por eso que delitos del fuero federal que le competen a él en estos tres años no ha dado un solo resultado en el estado de Guanajuato, el presidente. Es un tema que debe de haber una coordinación, sí, entre el estado, municipio y federación. Lo entendemos. Y que hay mucha corresponsabilidad entre municipios y el estado. Pero también hay que decirlo muy claro. El 80% del delito son del fuero federal y es el gobierno federal, con la ayuda de los estados y municipios, quien tiene que combatir este problema. El presidente tiene que darse cuenta que la seguridad es un tema de todas y de todos. y que no puede seguir con estas revanchas y venganzas. Perdón, senador. JJ nos pedía la palabra. ¿Estás conectado? Por si quieres abundar algo, JJ, por favor. ¿Me escuchan? Buenos días. Perfecto, adelante. Sí, senador. Bueno, yo quería insistir en esa pregunta. Lamentablemente, en los últimos días hemos vivido una ola de violencia muy fuerte en León, Guanajuato, Silao, Irapuato. Aquí tuvimos una masacre hace unos días de ocho muertos. Incluso hemos visto, pues sí, anda la Guardia Nacional, pero no se ve reflejada. Y pues pareciera que están dejando solos a los policías municipales. Yo vuelvo a insistir en la pregunta, senador. Es una venganza de parte del presidente y quiere que Guanajuato arda para decir que Guanajuato no está haciendo su trabajo o qué es lo que busca la federación al no ayudar ni a los municipios ni al estado en este tema tan grave. Muchas gracias. Gracias, JJ. El presidente lo que está pensando todos los días es en cuestión electoral. Es lo único que él piensa. Todas sus acciones las encamina a ello. Y si en ello está en hacer caso omiso de su responsabilidad como jefe del Ejecutivo en el tema de la seguridad pública, pues el presidente también lo va a permitir. Él decía que a partir del 1 de diciembre del 2018 lo dijo textual con su simple presencia la inseguridad iba a bajar porque era bueno. Hoy vemos que con más de 100 mil efectivos la inseguridad no va a la baja incluso va a la alza. El presidente todavía decía voy a poner a los militares a entregar juguetes y todavía el presidente decía ¿qué tiene de malo? No, no es que tenga nada de malo, presidente. Lo que es malo es que se alejen de su responsabilidad de la cual en el Senado las senadoras y senadores del PAN le dimos este cheque en blanco para hacer la Guardia Nacional y que los militares transitoriamente estuvieran estos seis años que iba a estar de presidente lo cual el presidente se opuso. Por eso es que veo que él está buscando estas revanchas políticas a costa de lo que sea necesario a costa de la seguridad probablemente sí. Pues senador no tenemos más preguntas registradas preguntarle a los compañeros de Guanajuato si alguien quiere participar puede abrir su micrófono. De no ser así senador pues daríamos por terminada la conferencia de prensa agradeciéndole su tiempo agradeciéndole a la fuente y a los compañeros de Guanajuato compañeras y compañeros de Guanajuato que nos acompañaron. Muchas gracias muchas gracias a todas y a todos ustedes muchas gracias Sergio que tengan un excelente día. Gracias.